¡Bienvenidos sean a la MorboZona! Es un programa favorito de chismes, candentes, puercos, cochinotes, cerdos, asquerosos ¿Cómo les encantan ustedes y aún más candentes que la prevista de Playboy en Japón? Vamos a hablar de eso, pero antes de nada dirán Oh, ¿por qué ahora cambiaron de lugar? ¿Por qué ahora están en este bonito lugar? Bueno, pues es para tratar de evitar el copyright porque Ahora los videos que poníamos de fondo en la pantalla resulta que ya los detectaron Y nos hicieron cortar el capítulo pasado en YouTube Si no lo viste en Facebook, en YouTube Fácil, nos hicieron cortar casi 10 minutos de programa Y aún así duró más de 20 Aún así nos pasamos un chingo Pues que había muchísimo que ver, había muchísimo que hablar Sobre todo lo de la araña, lo de la araña como nos recortaron Bueno, y yo voy a reencarnación también Pero bueno, ya vamos a estar en este nuevo lugar, más bonito, más mejor Ajá, sí, 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 me agrada, me agrada Es un lugar limpio, es un lugar ameno Sí Bueno, vamos a iniciar y es que Sí, justamente la revista Playboy No sé cuál nota tengas tú, pero con lo de One Piece Y la selección de, bueno, más bien La festejación, sí, festejación Sí, llámelo así, llámelo así De los primeros mil capítulos Trajeron a varios cosplayers para poder ser Pues caracterizados de One Piece Y qué bien se ven, si ustedes pueden ver las imágenes Uf, bueno, quizás no todas aquí Porque obviamente YouTube no nos dejaría pasarlas todas Pero, pero qué bien se ven los cosplayers aquí De Nami, de Robby Casi todas las chicas bonitas de One Piece salieron en esta ocasión Y con lo menos ropa posible O sea, Nami, recordemos que su nuevo atuendo tiene muy poco Tela De qué cortar Y por otro lado Hololive y las VTubers siguen dando de qué hablar Y es que como un nuevo DLC gratuito para Disgaia 6 Vas a poder descargar varios VTubers para estar ¿Te imaginas que se avientan ahí unas charlas leyendo comentarios a mitad de la pelea? Estaría muy interesante Y con el humor que tiene Disgaia Pues sí podría pasar, la verdad O sea, es un algo que podría ocurrir en ese mundo Y no solamente para Iván Sino que también Una VTuber va a cantar el nuevo opening De la segunda temporada de I'm Standing on a Million Lives Que hablamos de acá Que ya tiene doblaje también en Crunchyroll Bueno, viene la segunda temporada que ya se había anunciado Y una VTuber va a ser quien le va a poner el opening Pues que son muy buenas Hay unas que tienen unas voces muy excelentes Oye, muy excelentes Yo estoy empezando a seguir ya algunas Pues ahí están las VTubers a la orden del día Y Not More One More Time Porque Daft Punk ya no One More Time Ay, no Es bien triste eso O sea, incluso ver esa separación La explosión Se vio muy genial la explosión ¿Crees que el que haya explotado fue el que dijo Ya sabes que hay que cortar? Muy probablemente O sea, el hecho de que Ya, ya esto ya se acabó Yo ya me voy Yo ya tengo otras cosas que hacer Si quieres tú seguir de su lista date Celebration Tuna One More Time, please One More Time No, pues ya no One More Time Porque uno explotó así O sea, no fue como Unos separamos Quizás vete a tu nave algún día No, fue como ¡Bum! O sea Oye, pero va a regresar ¡Explotó! Ya no Pero explotó Estuvo fuerte Estuvo fuerte Así cuando empezó el video Yo dije ¿Qué va a pasar? ¿Qué está? Y de repente ¡Cataplunches! O sea, ciertamente hace mucho no se veían Y quizás Todo el mundo esperaba Como que ya estuvieran sacando un nuevo álbum O algo nuevo O algo así que Ah, sí A ver qué sacan Y cuando salió Yo creí que era un tráiler De algo nuevo Y así de ¡Bien! Van a sacar un álbum! ¿Por qué? Y se acabó Déjanos aquí en comentarios ¿Cuál fue tu canción favorita? Y si, bueno También déjanos si fuiste de los que Empezó a conocer The Pump Por Interestela Pues fue Sí, sí Esa animación está increíble Y si no la han visto Veanla de una vez ¡Chem a pie! Y en otras notas Nintendo acaba de hacer Una conjunción Con Heaven's Design Team Para crear la isla de Galápagos Ustedes la recordarán Como la isla Donde los ángeles Hacen sus pruebas De diseño Para sacar sus animales Tan interesantes Pues ahora la isla Está totalmente Pues hecha Y ambientada Para que ustedes puedan visitar A los diseñadores Y hablar con ellos O incluso ver Pues su paraje lleno de animalitos ¿No? Dicen que hay una parte De que está atascada De pandas Precisamente por el episodio Que ya vieron la semana pasada Tengan cuidado con los moscas Si se pueden quedar dormidos ahí Que cool Si tienes Animal Crossing Pues es buen momento Para hacer tu actualización De consola Y poderlo jugar Y vamos con los chismes fuertes O sea Una cosa Cuando es Sociales Se dice chismes ¿Qué hizo Gaby? No Gaby nada ¿Seguro? Si nada Esta vez nada Fíjate Cuando los chismes Son de barrios Son sociales Son de gente así De la farándula Son chismes Pero cuando los chismes Son cuestiones políticas Se convierte en diplomacia Es lo mismo En este caso ¿Qué pasó? Pues que todas las cosas Se están poniendo bien raras Porque parece que hay traidores Dentro de la legión No La isla paraíso Que ya se separaron ¿En serio? Si Que ya Que ya Esta Mi casa Ya no reconoce A este Eren Ya no Ni Armin O para empezar Que ni Armin Ni a mi casa Los dejan ver a Eren Pero ya nadie lo reconoce Este es reconocible Me refiero a que Empezó a Parece que Eren tuvo Ahí pláticas Con las nuevas amistades De esas que No sé Tú traes un nuevo amigo Y luego ese nuevo amigo Que tú trajiste Empieza a hablar con tu otro amigo Y luego te empiezan a sacar a ti Así se las aplicó Eren A la tercera rueda Sí Que feo ¿Por qué mi casa? Mi casa tan noble Que quiere tanto a Eren Explosiones Salieron medios tosos Por ahí Y todo Y bueno Para no hacerles más El cuento largo Porque eso sí Lo tienen que pasar A ver Así como Eren Se fue a infiltrar Con los Marilenses Marlienses Bueno pues Ya llegó El titán carguero En forma de waifu Ya está infiltrada En la isla Vamos a ver Qué va a pasar En los siguientes capítulos Pero sí Esto se está descontrolando A ver A dónde termina La diplomacia Y luego nos vamos a Jujutsu Kaisen Donde el poder de la amistad Sigue adelante Qué coordinación tan increíble Era como si fueran amigos Durante 20 años de vida Y desde niños O sea Creo que no puedes tener Una coordinación tan grande Con una persona Que llevas conociendo Que te gusta ¿Media hora? ¿Cuando mucho? Claro es el hecho Cuando están destinados A estar juntos Cuando estás destinado A ser tu brother Tu best friendo Y que también nos dan Por ahí Algo del pasado De todo Y justamente También de dónde viene Su pregunta De qué tipo de mujeres Te gustan Lo interesante pues Es ver ese pasado Y ver a su profesora O probablemente Quien sea la que le enseñó O lo que sabe Y que empieza Con esa pregunta de ¿Y a ti? ¿Cómo te gustan? O sea Que esa es la mejor manera De encontrar a tu mejor amigo Pero a quien no le falta Barrios a todo Que también además Tiene una coordinación Y un ritmo O sea El hombre se sabe mover Y ahora que ya sabemos De que su ritual Tiene mucho que ver Con sus aplausos No manches Los disfruta Pero como si estuvieran Aliando a alguien Así de Pues no avise Que también la maldición Fue de ya Libérame Libérame No Otra más Y una extra Fíjate Y hasta me encantó De Eh Ahí no pasó nada Pero aún así Te gustó Te da técnicas De combate básicas Lo que es la clásica Finta Te empiezas a A concientizar A tu oponente Lo empiezas a mecanizar Y cuando piensa Que ya sabes Que estás haciendo Para afuera Pero bueno También Llegó el momento En que Goyo decía A ver A mi nadie me va a dejar afuera O sea ya Ya me harté de esto Pero me encanta Me encanta Porque o sea Parecían que todo Editador Y tenían el show Por completo Era su escenario Y de repente Dijo Goyo Y dijo No mi ciela Aquí no Aquí el de los ojos Bonitos Soy yo Y si llegó O sea se quitó Su vendaje Fue de a ver Me estoy quedando Fuera de todo Me quito la venda Trueno O sea Tronó la barrera El velo así Sí Como si nada Y luego fue de A ver A quién me voy a cargar Primero Y lo que me encantó Es como llega todavía Con el director de Kyoto Que el otro El director le dice No lo vayas a matar Es como Ahí está Encárgate vejete O sea Es como Vamos vamos A trabajar Ya te hice la chambita Ya Llévatelo Haz algo ¿No? ¿Qué hiciste? Nada Ya ahí te lo tengo Preparado El filete Y todo Es la cara del director Es como No te puedo contestar Nada Pues no Y más Después cuando ves el de Bueno ya acabé con este Vamos con el siguiente Y pues no creo que alcance a llegar Bueno vamos a cargarnos Todo el área de combate Como vamos Y ahí va Así de Y lo peor de todo Es que lo vi muy tranquilo O sea como que realmente No fue mucho trabajo O sea fue como Bueno bueno Vamos a empezar esta cosa Tal tal Y demolió casi todo el campo Y no sabemos Qué le pasó a la maldición No No se alcanzó a escapar o no Pero Todo ya le había dicho Y todo Y de No te metas O sea Ni te muevas No Porque Ya no No la cuentas Y yo O sea soy todo Y yo Y yo te estoy diciendo No te muevas O sea Yo tu broda del alma Que pues yo lo puedo Todo y todo el mundo Me tiene miedo No manches Es que no Eso es demasiado poder Demasiado poder Está Hiper overpower De hecho En unos ojos tan increíblemente bellos No te pierdas No te pierdas Porque si no No regresas Perdón 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 Es que De hecho después de este capítulo Jujutsu Kaisen volvió a ser tendencia Y más que Jujutsu Kaisen Goyo fue tendencia Es que como no Desde que salió el capítulo Fue como Se llevó Se los llevó O sea Literal Sí Sí, sí, sí Se llevó todo Todo se lo llevó Con su púrpura Ya tranquilo Tranquilo corazón Y ahora donde También los chismes Y la diplomacia Se están poniendo A flor de piel Es con Dr. Stone Que Ay Dios Ay Dios Con las llamadas Que hacerte pasar Por la otra persona Que tenga un súper oído Que no me convences Pero estoy de acuerdo Con tu plan Y que voy a traicionar A su casa Y me voy contigo Senku Y que No, 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 no O sea Ahorita en Dr. Stone Todo de Ya no saben En quién confiar Quién está del lado De quién No, pero se va a poner Muy, muy mal Y cada vez peor Es que ya viene la guerra O sea, viene tal cual Sí, sí, sí Pero es que además Como dices No sabes quién está Del lado de quién O sea, todavía hay tiempo Para que haya gente Que haya traicionado También acá A nuestro doctorcito Sí, porque a lo mejor Hay alguien de los que Ya le está diciendo De no, sabes qué Senku Estoy de acuerdo contigo Voy a dejar el reino De su casa Para irme al reino Científico contigo Pero y si se las juegan Chueco cuando esté por ahí En el peor momento Porque sí Sí pasa muchas ocasiones Que ay no Ya, ya valió Ya valió Va a ser en plena guerra Vas a ver Alguien lo va a traicionar Seguramente Y lo peor es que Ya tiene su tanque de guerra Van a hacer su primer disparo Primer y único disparo Y Senku si nos dice Que según un estudioso De Harvard No recuerdo el nombre Para eso vean el capítulo Y cultívense El instinto de supervivencia O el instinto de miedo De una Bueno, o sea La reacción de instinto Dura 20 segundos Entonces solamente Tienen 20 segundos Para entrar Dejar en claro Estamos más canijos Que ustedes Y retirarse Porque si dejan pasar Ese tiempo La gente vuelve Es como A ver, espérame Ya estoy pensando ¿Qué pasó? Y se los van a cargar Pero va a estar Ay Pues que de por sí Su casa Tiene demasiada fuerza También Y es inteligente O sea No es tonto Es inteligente Entonces Vamos a ver ¿Qué pasa la siguiente semana? Y déjame en comentarios En cuál de los dos reinos Estarías Y agárrense Ahora sí Ahora sí Que te gusta La sabia de Aron Que le quieres Así como Ponerte más verde Te gusta chupar No, no, no Niñas Ya habíamos visto En The Hidden Dungeons Only I Can Enter Lo de la maestra Que yo dije Te pasaste con la maestra No tenía ni idea No No tenía ni idea No No, no era Estaba adquiriendo Ciertos gustos Que ni él sabía O sea Realmente cuando vio A la niña Y dijo No, por Dios Es una niña Es una menor No voy a sentir nada Sí, pero de todas maneras Es como Pues aún así O sea Es una menor No, no me interesa No me Bueno, aquí Aquí viene Sí, sí Se lo subió Es que mira Aquí viene Por un lado Es Es la representación Física de un árbol Y tomó el cuerpo De una loli Porque pensó Que a Noer le gustaba Cuando él dijo No, a mí no me gusta eso Parece que el árbol Lee muy bien A las personas Porque Yo creo que también El problema era que El árbol La Adriada Pues intentó hacer a Emma Pero tenía tan poco poder Que no alcanzó más Que hacer a la versión niña No, pero bueno Era como Pues esto es lo que pude sacar No sé Porque Noer Según él No me gusta Y vimos un flashback A su pasado Donde El Pues El pecho De Emma Chiquita Le llamaba la atención Cuando era chiquito O sea Sí, sí Fue así como What the fuck Lo que es muy chistoso Porque el primer capítulo Noer había dicho Que a él no le interesaban Las planas Que a él le gustaban Grandotas Y que pues Por eso Emma Era como su Plus ultra Pues sí Pero a lo mejor Es porque En ese entonces Lo recordó Tuvo así como Un flashback Y Y lo raro Fue que No Se lastima Su boquita Y las Las driadas Tienen una forma De curar No, Dios Es que esa escena Ni siquiera sé Si se puede poner Un clip de esto O sea No Su No lo ponga Su No lo vea O sea No fue como Ah, sí Vamos a curarte Con unos besitos Ah, y unos lengüetazos También Otro beso Lengüetazo ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Sabes qué fue lo peor? Que cuando termina Hace el clásico Que cochinote Yo sé Hace el clásico Del cabello Así de A un lado Y se hace para atrás Estás bien Y es como Uy, no Sí, creo que no estoy bien No, no, no Está mal Eso está muy mal Sí, claro que no El FBI está a punto De entrar a mi casa ¿Por qué me dices esto? Si no es porque Está atorado en el piso 3 Si no yo hubiera llegado No te hubiera sacado No, no Este capítulo Tuvo de todo O sea, tuvo eso Luego tuvo a la avispa Que la avispa No, sí También la forma en que saca Bueno, sí Está succionando En lugar de inyectando Pero Sí, sí Pero de todas maneras Se ve como muy nasty O sea, ves a la pobre niña Sufriente Y dices Ay No Sí, no, 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 no Y para rematar Para acabar Este capítulo Tan maravilloso E increíble Llega Este Noir a su casa Llega con su hermana Y le dice Oye Písame Písame Necesito que me pises No sé por qué Pero Pero Este tiene que mantenerse Nuestro secreto Y necesito que me hable sucio Y sabes que es lo feo Que primero Primero Ella Duda Pero como que agarra El papel muy rápido O sea Demasiado rápido Me preocupa Me preocupa bastante Pues yo supongo que cuando Vi la reacción del hermano Así de ¿Cómo crees que te voy a pisar? Y lo pisa Y el otro así de Háblame sucio ¿Cómo crees que te voy a hablar sucio? Maldita escoria Desgraciado Asqueroso Fuerte Va a ser nuestro secreto O sea Y el otro Empezó así de Si le tiraban al The Jobless Reincarnation En Twitter Yo no sé por qué Porque han dejado A Deja y de No me dijo nada Esto se lleva A Jobless Reincarnation De calle Alguien que piense En los niños No 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 Porque no No Que no piensen En los Dios No Pero en otras noticias Pues Lola ganó El concurso Se nos olvidó Completamente Después de ver Todo eso Y de hecho Te fijaste Que en el capítulo Anterior Se veía que el busto De Sara Era más grande Que el de Lola Pero que ahora Cuando Lola Se puso enfrente De Sara Y le dijo Gané Si Se pone lateral Y curiosamente O el busto De Sara Disminuyó O el de Lola Creció Porque se ven Bastante Pues quizás Noir le editó Ahí algo Digo Si se pudo Hacer más chico El de Emma Podría ser más grande El de Lola No sé Pero bueno Esperemos que nos depara La siguiente semana Y nos vemos Con That Time I Got Reincarnated Into Slime Donde las cosas Se pusieron Cada vez peor O sea Si creían que la semana pasada Las cosas se estaban poniendo mal Por el ataque que hicieron A Tempest Y que pusieron a Rimuru En un gran problema Pues la pelea Se puso aún peor Al borde De que ya vimos Que Rimuru Si no se escapa Haciendo un clon No la cuenta Así Se acabó Se acabó Esta chica Tiene un spell Que se llama Desintegración Que lo que hace Sencillamente Desintegrar Ajá Pero sin dejar Nada Sin nada O sea Rimuru se transformó Bueno el clon de Rimuru Se transformó En una bestia Increíble Clon así De todos los monstruos Que se había comido Ya lista Para el ataque Se acabó Se acabó Se destruyó así Por cierta O sea Que miedo Que miedo Pero por cierta parte Ya era momento No habíamos visto Un combate Que le costara a Rimuru Desde la primera temporada Ya le hacía falta Ya hacía falta Alguien que dijera Aspaio Y este si le dejó Pero sudando En la gota gorda Que pese Que el lobo O este rango Le dice No no Yo confío en ti Ganaste ¿Verdad? Yo sé que ganaste No me veas No me veas Si digo Si Y pues la Triste noticia Después de regresar A Tempest Que llegaron los caballeros Y destruyeron Absolutamente todo Por suerte No mataron A toda la población Pero si hubo Un montón de muertos Montones de pérdidas Niños y mujeres Se fueron En esa En esa batalla Por suerte Sabemos Que el anciano Sigue vivo Pero que está Con heridas muy graves Y Shuna lo está atendiendo Pero mi preocupación Más grande es ¿Dónde está Shion? ¿Dónde está Shion? No creo No creo que Le haya pasado nada No la Es que no la vimos Nadie habló de ella Sí, pero por eso No la pueden A un personaje Como ella No la pueden desaparecer Así de Pues no Pero entonces ¿Dónde está? O sea, ¿qué le pasó? Muerta Pero no, no, no Es cierto No, todavía no Todavía no No, bueno Esperemos ver qué pasa Porque ahora Rimuru Se siente súper culpable De que pues Parte de esto Fue porque los monstruos No se defendieron Una de las tres reglas Que le había dicho Rimuru Era No ataquen a los humanos Entonces Eso hizo que los humanos Que no se defendieran Y pues Se cargaron a medio pueblo Con eso Tienes que tener cuidado Con tu lenguaje de programación Porque te puede jugar en contra Una cosa es atacar Y otra cosa es defenderte Bueno Ahora tendrá que ver Qué onda Y ver cómo va a tratar Esta guerra Que ya se inició Contra Este El reino de Falmouth Y contra La iglesia Porque también ya están En contra de los monstruos A todo lo que da Y ahora nos vamos a Soy una araña Y que te valga En donde Vemos un poquito Del pasado de todos De Bueno También vimos La forma Antigua De una de las chicas Del nuevo mundo Si no sé ustedes A mí se me hizo súper divertido El intentar Hacer la conexión De Ah este es este Este es este Este es este Y estuvo muy muy bueno Sobre todo cuando ya llegas Al amigo Que de repente dices Ok No sé cuál de los dos Sea la chica Sí bueno Que le digan A ti te gustan los hombres No es cierto Esa es la chica Y donde vimos A nuestra querida Arañita Como le buscaban Pero ella como Siempre muy callada O sea de esas que hasta Da miedo Porque No es como Cómo sé decir No era como sumisa No Era como me vale gorro Y es donde da miedo Es como ¿Por qué no reaccionas? Y si se pone toda loca Y me mata ahorita No no mantente en bullying No pero me da miedo O sea es que No y además Agrégale eso Al otro muchacho Que también se vio Que también El otro calladito Que son peligrosos Los calladitos Mucho mucho cuidado Con eso Y pues aún no se sabe Que dónde está Y lo curioso Es que La maestra El fan Que dice Que sabe dónde Están todos los alumnos Quién murió Que ya dudamos Y que la semana pasada Le dijimos que Es muy probable Que la maestra Haya matado A los tres Que están muertos Por cuestiones De que Subieron mucho Sus skills Se descontrolaron Y fue de A ver Calmas Pero lo curioso Sí o no Estás ocultando Información Sabe demasiado Y no nos ha dicho Por qué sabe Tanto Pero bueno En parte Nuestra arañita Que está en otra Pelea o muerte Desarrolla No una Sino dos habilidades Nuevas Bueno dos Personalidades nuevas En este episodio Por un lado Tenemos a la araña Mágica Que desde hace tiempo Ya le decían Oye ¿Quieres aprender magia? No ¿Quieres aprender magia? No No Y que ya había aprendido Bueno ya tenía magia Pero no sabía Cómo usarla Entonces ¿Quieres aprender magia? Como pues ¿Para qué? No Digo pues Ya lo tienes ahí Y este Ya tienes otras cosas El veneno está funcionando Muy bien El skill de estrés Es mucho mejor ¿Para qué quiero magia? Pero no fue el único Porque la pelea del dragón Apareció otra araña Cuando nuestra querida araña Estaba esperando Ya dar el golpe de gracia Al dragón Pues aparece Una nueva personalidad Que las otras tres Ignoran Olímpicamente Y que yo siento Que les hubiera dado el gane Si le hubieran hecho caso Pobrecita la verdad Así de Ya llegué Cállate tú Si le hicieron el borreguito Sáquese Sáquete tú Pero yo siento Que ella va a ser Como la estratega O algo así Que les pudo haber dicho Cómo haber usado su poder Para Pues ganar al dragón Si se ve como que Va a ser la académica Y la que Pues quizás salve A nuestra arañita De quedar como realmente La maestra dijo que quedó Y ahora nos vamos Con nuestras quintillizas Donde Las marcas en el cuerpo Y los azotes Contra la pared Pueden darle la respuesta De la verdad A nuestro Querido maestro Oye Futaro Tiene esa manía De decir No, no soy un pervertido Soy un caballero La llevo todo con calma Pero a la hora De la hora El joven No se sabe comportar O sea Si estoy de Ah, estoy debajo de la mesa Con las cuatro chicas aquí Voy a ver si está El muerto No, espérate Con las cuatro chicas aquí Y su abuelo Parado ahí enfrente Es buen momento Para verle las piernas A todas Y sin decirles nada O sea Es como Pues claro que Cuando tú estás ahí Fingiendo como que No pasa nada Ocultando ahí al maestro Y claro que Hijo de la Todo bien Sí Sí Estas Rotas En el hotel Son tremendamente Peludas Hijo de la Mientras que En el mundo De las quintillizas Todas Está Pues dando a conocer Y Tzu Que es la única Que anda perdida Ahí en el mundo Pero Nino Ya le dijo Directamente A esta Chica Que le gusta A alguien Y chica Sabe exactamente Quién es Y por otro lado Dicen Es que no te puedo Dar ánimos De sigue adelante O sea Lo que quiere decir Chica es como No No Ya olvídalo No te va a hacer caso Para quedárselo ella Pues es que también Para no lastimarla Porque realmente también En el momento en que dijo Oye ¿Qué harías tú Si supieras Que está atrás Alguien más O que alguien más Quiere con él Que estuvo desde antes Ajá Y la otra Lo siento por ella Ni modo Qué pena Qué lástima Y pues mi chica Se quedó así de Así Así Déjame decirle A papá Dónde vas A las 12 de la noche Por favor Es que sí O sea Ni no Ni no es muy A lo que va a buscar Lo va a hacer Ya Si es uno No estuvo en ella Pero sí es muy puesta Mientras que Por el otro lado Miku Está como determinada Pero la determinación De Miku Pues es La determinación De alguien Que toda su vida Ha sido muy retraída Entonces va lenta Y la de La de chica Es como Soy la mayor Sí lo quiero Pero quiero proteger A las demás Pero entonces Como que chica Está esperando Que el Deus Ex máquina Actúe Para que ella Se quede con Sí Y chica espera Que Futaro Que las otras Se olviden de Futaro Por alguna razón U otra Y se quede Futaro Solo para ella O sea Es lo que espera Pero ahora Que no solo Miku Sino que Nino También ya demostró Este interés No Nino va Pero Y que Yotsuba También le dice No oye Tienes esa actitud Rara de que Tenías esa actitud De que nos quitabas Todo lo que Nosotras queríamos O sea era como Yo quiero este Este balón Vas y me lo quitas Tengo un nuevo amigo Yo tengo un amigo Vas y hablas con él Te lo acaparas Todo el día O sea Tienes esa actitud Tan rara De que nos quites Lo que queremos Y la otra con Y lo voy a volver a hacer Este momento mágico Donde toma como Sensei Al gran abuelo Que con solo Nomás verlas Tres segundos Sabe perfectamente Quién es su nieta O sea Cuál es de sus nietas Y él quiere saber Quién es Y el abuelo le dice Solo te falta amor Necesitas Amar algo de ellas Como para que puedas Empezar a A darte cuenta De quién es quién Y obviamente Putaro Descubre que el amor Por las nalgas De Miku Es lo más grande Que tiene en el mundo Porque fíjate Cómo le vio el trasero Este capítulo A Miku No pocas veces O sea Fue como Primero no sabía Quién era Luego sí Luego no Pero fue así como Ah sí ¿Qué es eso? Está avanzando Se mueve de un lado A otro Vaya vaya O sea Veamos los manerismos Que tiene Veamos cómo Se contonea La chica Pero esa es la única Que le ve el trasero Y es el único momento Precisamente cuando Se va creyendo Que es chica Y que le ve El trasero a Miku Y que dice Espera No No es chica Ese trasero Yo lo conozco A ese trasero Yo lo amo Primero vio su mano Así cerrándose Pero sí Luego fue como Mano No Espera Ahí algo al lado De la mano Es como el trasero De No eres chica Pero tuve el presentimiento Que fueras Miku Y que sí era Miku Miku A la que O sea Fíjate No solamente No solamente Eh Le ve el trasero Sino que también La deja marcada Y la azota Contra la pared Miku De estar muy feliz La verdad Por todo eso O sea Su primer moretón Viene de De Futaro No Y por el otro lado Que pensábamos Que ya estaba Con más determinada Pero al final Miku nos deja Una frase medio rara Diciendo Que Después de todos Van a seguir siendo Alumnos y maestros No sé si eso fue Como rendirse O fue como Vamos a seguir Por este camino No entendí bien Si fue Quizás es un Es el camino Que tenemos ahorita Pero realmente Era lo que ella decía Que necesitan romper Este vínculo Para poder Escalarlo algo más Ya nos decía Slandoc eso Y al final Del capítulo Futaro Pues llega A la campana Y parece que Alguien llegó A tocarla con él Bueno Alguien llega A empujar A Futaro Y hace que Futaro toque La campana Pero solamente Vemos los tenis Ahora Vienen las cuestiones Traía tenis deportivos Y estaba corriendo Esa Esa Suena Yotsuba Así como En todo Pero no se olviden Dejarnos en comentarios Quien creen Que es la No del manga No del manga Estamos con el anime De hecho aquí Se vio un avance Muy grande Por Miku Entonces No sé si es por El fanservice Que nos quieren dar O que Pero Si mucha gente Está diciendo Que no va a cambiar El final De relación al manga No lo sabemos Puede que sí Puede que no Series como Fuka Que si no la han visto Está en Crunchyroll El anime de Fuka Toma un camino Diferente al del manga Y no es que Haya alcanzado el manga El anime salió Mucho después del manga Entonces Puede que Estas sean Otras de las cuestiones Que tengamos ahí Y nos vamos Con las aventuras De Fly Donde parece que Más bien Es las aventuras De Pop O sea Si te das cuenta El opening Lo lees Y ves que dice Y es como No es Pop El que canta No es Pop El que dice Que quieres dejar De ser un puqueque Para poder decirte Que te amo Podría ser la historia De Pop El opening Pero es que Como la historia De Pop En el opening Vamos a enfocarnos En el romance De Pop con Nam ¿Cuál romance? Exactamente ¿Cuál romance? Bienvenido a La zona del amigo Y es que cuando Mam tiene Literalmente A un caballero De blanca armadura O sea Ah Junkel Dios Pobre Pop Y Pop No hace sus esfuerzos Pero no es competencia Digo Digo No No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este nuevo capítulo Donde Mam toma Toma una nueva decisión Iniciativa? Pues vemos que Mam Decide dejar La party De Oh héroes Para poder hacerse más fuerte Ya que no tiene La subpistola Y ahora será monje Se irá Hacerse más fuerte Y Pop Tiene su última oportunidad De verla Porque pues Quizás No la vuelva a ver nunca O quizás La vuelva a ver diferente Entonces quizás O quizás Encuentra a alguien más O quizás Junkel se vaya con ella O quizás Por eso ahí Cuando Leona Entra Leona que es más Quiera Eso Leona merece estar En este programa Ay sí Vamos a ver Qué dice Ay vamos a ver Qué pasa Esa es un inútil O sea literal Esa ella Por eso le gusta Fly Pero por eso llegó A ver ¿Por qué eres tan inútil? ¿Por qué no vas a confesarle Tu amor? No ¿Cómo crees? No Cállate No ves que te puedes morir Que puedes valer gorro Puede ser que nunca La vuelvas a ver en tu vida Y esta es tu oportunidad Y se va Soy buena La princesa Con todo lo que da Pero pues ahí vemos a Pop Otra vez En su oportunidad En su momento En el justo Preciso instante Donde puede ya revelarle A Mam sus sentimientos Y ahí lo ve Todo pendejo Ese tipo ahí Así Sigamos siendo amigos Vamos a ver Qué pasa Espero Claro Mi mensaje quedó Súper claro Espero que no seas Una gorila regresando Para que siga estando bonita O sea Deja de hablar No puedo parar Sigo cavando este hoyo Vamos a ver la siguiente semana A ver si Pop Deja de estar todo Y empieza a hacer Un poco más de reflexiones Sobre sí mismo Y si Mam regresa soltera Y ahora nos vamos A conflictos De familia O sea Yashahime podría hacer Cualquier reunión familiar Latinoamericana Sí, no Está hecho para telenovela Así O sea Yashahime es Que con el tío Y el primo Y tu padre Y el abandono Y las lágrimas De tu De tu ¿Qué sería? Sería como Tu Tu What if abuela Porque no es tu abuela real Sino la que pudo haber sido Ajá Pero que no fue Pero que sí Pero que a la vez Es maestra del tipo Con el que quieres O sea Es como No hombre No, no, no Telenovelón Yashahime ahí El momento en que Rico nos revela Su pasado De que Y se me hace muy raro Que llegara muy Asincerado con Towa O sea Realmente las ha estado Manipulando en todo este tiempo Para poder conseguir lo que quería También fue Sigue haciendo manipulación Consiguió lo que quería Sí, pero De una manera sincera O sea Realmente Pero no, a ver Igual sigue haciendo manipulación Consiguió lo que quería O sea Pero es que Para esto A mí para mi vista Fue como una respuesta A Towa de Mira Esto va a pasar Quieras o no Puede ser por las buenas O por las malas Quieras o no Ajá O sea Yo quiero esto Si me quieres dar la perla Dámela Si no Te la voy a quitar Y que Towa decide dársela Toda ¿La perla? Enterita La perla Sí Ahí ves a esta mujer Que no sabe ni qué la espera Porque Ahora ya tiene cinco perlas Este de arcoiris Este hombre Ya está a punto De tenerlas todas Y aquí ves a Towa Así de Ay Y es que Como que me gusta ¿No? Entonces sí Voy a darle mi perla Para que No le des tu perla Cualquier persona Chicas Por favor Cuiden su perlita Sí La perla Es muy importante No se le estén dando A cualquier muchacho Ahí que le esté diciendo De manera muy indirecta Creo Que me gustas Pero Mira No sé Yo no sé De sentimientos Sí Realmente de quién Te quieren a ti No a tu perla Y ahora nos vamos Con Doctor Refresco Japonés Donde nos habíamos quedado La vez pasada Muy intrigados Por qué le estaba pasando A Shun y a la familia Y sí Lo sabíamos Eran mentirosos Sabíamos que no tenía Nada grave Ahí lo único que pasó Es que levantó A una caja Y se hernió ahí Y se esguinzó la espalda A la señora Y eso es todo Y lo bonito es que A la señora le encantan Los trabajos de su hijo Y le dijo al papá Ay Dile que por favor Me llena el cuarto de cositas Para sentirme mejor Y acompañada Y el papá Va también Completamente lo contrario Pero pues ya descubrimos La razón tras de eso Y es porque No es porque quiera Que se quedara con su negocio O que aprendiera Más cosas O que el arte No lo iba a llevar a nada Era porque el arte Lo iba a llevar A todo mundo Y lo iba a dejar Sin los papás Sí bueno Y ahí se entiende El por qué el papá Que es todo Ay mi hijo Te adoro Te amo Te todo No quería pues Porque es la manera De perder a su hijo O sea es Casi casi como si el hijo Se le casara Y se le fuera O sea El papá está actuando Como si fuera su hija La verdad Pero pues ya resolvimos Todo esto Y descubrimos El lado tierno De Kuro Al momento en que Se lastima Los dedos Con la ventana Así Pero qué buen vidrio O sea porque Aguantando todo el peso Y no se dio Qué buenos dedos Porque pues no se perforaron Más allá Le quedaron las malas Cicatrices Pero sí todo ese Lo haré por mi compita El palomitero Y por mi sensei Si de que Si no lo hago yo Él seguro lo va a hacer Y se va a romper Toda la madre No Lo haré yo Lo haré yo Y me sacrificaré A ver la siguiente semana Que pasa ya Ahora que ya Shun está bien Y por lo menos Este caso Quedó cerrado Y que quizás Conozcamos Quién es El sensei Del sensei Sí Pronto Pronto Lo vamos a ver Y vámonos Con Horimiya Que les recuerdo El siguiente mes Llega a su final En el manga Entonces Cierren Cierren Twitter Cierren redes sociales Porque les van a espolear Todo Y probablemente En esta situación Donde esta serie Se pone cada vez Más buena Cada vez Más intrigante Cada vez Porque bueno Ya sabemos que Hori y Miyamura Son la parejita principal Sabes lo importante ¿Hori? ¿Miyamura? Ajá ¿Por eso se llama Horimiya? Sí ¡Oh por Dios! Ocho capítulos Hasta ahorita Te estás dando cuenta Detective Conan Me dice Pero bueno En esta ocasión Vemos que el avance No es ni de Hori Bueno sí hubo un avance Muy perversón Ya vimos que Están sanos Están en edad Eso es de una juventud sana Pero la posesión Tiene su Mi amor El pan de Dios Que es que así de No yo te quiero Y todo lo que Y llega Hori Y dice No este hombre es mío Lo muerde en pleno Ya lo marqué Lo deja con una marca Ya está marcado ¡Ey! Es el clásico Muerde nucas Que lo convierte En sopla almohadas Se convierte a mi amor En sopla almohadas Y por el otro lado Comienza la telenovela mexicana Con el triángulo amoroso Obvio Que ahí va a haber Con Toru El que le quería con Hori Al principio Pero pues como no se logró No se pudo Pues bien Mi amigo también Se va a quedar con ella Todo bien Ahora Es Sakura La chica de verde Que está tras él Y está intentando Una oportunidad con él Y van bien las cosas Le está dando galletas Le está dando galletas Le está platicando Y esto está torturando mucho A Yuki La amiga de Hori también La cual parecía Que no quería nada con Toru Todo estaba bien No somos amigos Pero nomás ven Que lo empiezan a perder Y ahora sí Ahora a ver Hay que adentrarse Hay que cuadrarse ahí Sean Sean sinceras Y sean sinceros No anden con juegos O sea La gente tiene una vida Y lamentablemente Para ella Hori le dice Que conoce también A su amiga Que sabe perfectamente Que es muy de esas Que si hay alguien Que se lo está quitando Lo va a ceder Pero pues porque Es así de buena persona ¿No? O sea Es de Yo no me merezco Ella se lo merece más Vamos a ver Qué pasa la siguiente semana Y nos vamos a Jobless Reincarnation Donde las cosas Se ponen aún más candentes Poco a poco No o sea Este y Hayden Dungeon Andan así De Ah tú haces esto Ok yo hago esto O sea Y ahora vamos a hablar Sobre la lengua De las bestias Porque ahora Nuestro chico Está queriendo aprender Un nuevo idioma Para conquistar chicas Que ya vimos Que la familia Greyrat O sea Todo lo que es Paul Phillip y todos ellos Tienen un algo ahí Que son unos perversones Todos Todos son unos cochinotes Así pero con ganas Y es que precisamente Por algo te darás cuenta Que la familia Greyrat Ahí en esa mansión enorme Solo tienen Este sirvientas Y todas las sirvientas Son del reino animal Qué curioso ¿no? Algo raro está Y es aquí cuando Phillip revela El misterio Que es de Oye Pues es que has notado Lo bonitas que son Las chicas Este medio bestias O sea Si tienen ese algo Muy interesante Y empieza Rudeos diciendo Sí nomás Las orejas No puedo dejar De verlas las orejas Y Phillip Sí yo no puedo dejarles De verlas las colas Es que Cuando ves las colas Todas felpuditas Ay no Esas cosas Y te das cuenta Que toda la familia Greyrat Son unos puercos Tienen problemas O sea ya O sea literal Es lo que se mueva Sobre todo Cuando te das cuenta Que Rudeos Se topa con su abuelo Tirándose a una De las mucamas Y pues es como Ay perdón eh Perdón Y la mucama sale corriendo Y dice Vágeno Mi virginidad Pero a la abuela No le importa No sintió nada No pidió perdón Fue como un No pasa nada Luego me he hecho Otra al plato Todo está bien Tiene vergüenza Viejo rabo verde Y bueno En esta ocasión Donde Eris Cumple 10 años Y pues está intentando Buscar marido Entre todos los hombres Es el momento En que tiene que bailar Enfrente de un montón De personas Y Eris No es muy buena En eso Pese a que Eris Tiene muy buena Coordinación física Es muy mala Bailando Y no tiene ritmo Pero bueno En esta ocasión Rudeos le trata De demostrar Como tener este ritmo De alguna manera Recordando sus lecciones De esgrima Donde ella Es muy buena Peleando Muy muy buena De la esgrima Toda ahí Y para Conmemorar Ese maravilloso Ese cumpleaños Rudeos les regala Unas varitas mágicas A sus nuevas aprendices Y no solo eso Sino que despierta La siguiente mañana Va literal Les dice Ey Toma mi varita Te hice tu varita Y en esta ocasión Rudeos además Despierta Al lado de su prima Después de su cumpleaños Después de Ah Que noche Tan interesante Y bueno Por lo menos En esta ocasión Sabe que no le hizo nada Pero estaba a punto De hacerlo Si no fuera Porque Lo recapacito Un momento Es posible Que sea que Rudeos Está madurando Poco a poco O que esté Concientizando Que pues Algunas cosas No están bien Sobre todo Con tu prima Es menor de edad Tiene 10 años Tiene 10 años Por vida Por vida de Dios Pero este Luego van a decir Pero Rudeos Es chiquito Si no Pero bueno Son muy Laxos En ese mundo Porque hasta A Philip le dijo Mira Rudeos Usualmente no me gusta Que llames la atención De la gente Pero si te llevas Una a la cama Solo recuerda Llevar protección Tiene ¿Cuántos años? ¿Seis? ¿Siete? ¿Siete? Si no La familia Grey Rat Tiene problemas Tiene problemas Y la siguiente semana También nos veremos Nosotros Porque esto fue todo Por hoy El amor Bozona Recuerden Comentar Darle like Compartir Darle a la campanita Y todo eso Aparecemos Muchos comentarios Incluso Sus historias Algo raras Y fuera de eso Muchas gracias Por todos sus comentarios Y solo que nos digan Recuerden visitarnos Ya sea Sigan viendo Los programas de Riu Y por ahí También están Enlace ¿Lo cambiaste? ¿Lo cambiaste? Sí, sí lo puso bonito No me di cuenta Puso uno blanco Ahí como que le echó ganas Gracias Y bueno Esto es todo En esta semana de La Morbozona Bye No me di cuenta Y ya sea Álcool Every day Y ya sea Casi Y ew